Son 6 y 33, yo les he venido alertando todo el tema que tiene esta empresa con Petro Company. Entiendo que el día de hoy va a haber una solución de parte de señor Charles Barrón, si no vamos a tener que comenzar acciones penales muy dolorosas para él y para su familia. Pero no nos queda otra más que curarnos en salud. Alertamos a la opinión pública de no hacer negocios ni con Petro Company ni con transportadoras del Perú, porque la verdad es que no sabemos qué cosa puede pasar. Ya lo hemos dejado de recomendar. Nosotros tomaremos nuestros recaudos civiles y penales. Más no le podemos contar. Nosotros hemos alertado a la opinión pública que no trabajamos más con la empresa Petro Company. Esta semana ya comenzamos a ver temas penales con ellos. Nosotros no recomendamos, hemos dejado de recomendar trabajar o con Petro Company ni con transportadoras del Perú. Y el señor Charles Barrón va a tener que comenzar a asumir responsabilidades muy grandes. El que se la busca la encuentra.